¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Terminando! ¡No! Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pues al momento no me van a caer, que no me van a caer, que no me van a caer. No, este murió. Bueno, este flash. Es malísima la Bifurtuna, el bebé. Sí. Tranquilo. Caray, entero, Trucks. Cuidado. La desolación se hace. Ah. No. 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 ¿Qué hueá? Hombre, si el Atrox tiene su R, yo lo mato con mi R, y se le pasa el efecto con mi R, que falso, huele. ¿Qué hueá? No, 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 no. Ahí va el Wisp, a nivel 2. ¡Mira yo que me amo! ¡¿Qué?! ¡Ahora! ¡Ahora muerto dos veces! ¡Pues, cuando! ¿Qué pasó, Atrox? No, 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 no.